El regulador de velocidad adaptativo inteligente mantiene el vehículo a la velocidad que usted elija, manteniendo al mismo tiempo la distancia de seguimiento ideal con respecto al vehículo que circula delante, gracias a la información recopilada por la cámara fijada en el parabrisas y el radar situado en el paragolpes delantero. Si la distancia de seguimiento con el vehículo que le precede se reduce y es insuficiente, el vehículo se ralentizará hasta pararse por completo si es necesario sin realizar ninguna acción sobre el pedal de freno. Cuando la distancia de seguimiento vuelva a ser suficiente, el vehículo volverá a la velocidad de regulación que había definido. El sistema combinado con la función de detección de señales de tráfico puede adaptar la velocidad de regulación a los límites de circulación en vigor. El regulador de velocidad adaptativo inteligente utiliza también la geolocalización y los datos cartográficos conectados para anticipar cambios en la conducción como un cambio de limitación de velocidad o bien que se aproxima una curva o una rotonda. El sistema adapta entonces automáticamente la velocidad del vehículo. Para activar la función, pulse este interruptor tantas veces como sea necesario para seleccionar la función de regulador de velocidad adaptativo. Este testigo se enciende con guiones para indicar que el sistema está esperando a que se memorice una velocidad establecida y aparece el mensaje Regulador de velocidad adaptativo listo, set para activar, en el cuadro de instrumentos. Tenga en cuenta que el regulador adaptativo inteligente se puede activar de 0 a 160 km hora. No obstante, la velocidad de regulación mínima que se puede registrar es 30 km hora. Una vez que se alcance la velocidad deseada, pulse este interruptor hacia arriba o hacia abajo. La función se activa y se memoriza la velocidad actual. Esta aparece en verde en el cuadro de instrumentos acompañada de este testigo. Puede modificar en cualquier momento la velocidad de regulación presionando a este comando hacia arriba para aumentar el valor y hacia abajo para disminuirlo. Una presión prolongada hacia arriba o hacia abajo modifica la velocidad en tramos de 10 km hora. Puede combinar el regulador de velocidad adaptativo inteligente con la función Detección de señales de tráfico pulsando este botón. El sistema identifica entonces las limitaciones de velocidad con ayuda de la cámara y las muestra en el cuadro de instrumentos. Al pasar por la señal, la velocidad de regulación toma el valor de la velocidad detectada. También puede activar el sistema regulación de la velocidad con reconocimiento anticipado de las señales de límite de velocidad. El sistema utiliza entonces los datos cartográficos conectados además de los de la cámara para anticipar la evolución de las limitaciones de velocidad cientos de metros antes de la aparición de las señales. Así, la velocidad de su vehículo se adapta progresivamente hasta convertirse en la velocidad de regulación sin ninguna acción del conductor. Para activar esta función, desde la pantalla central de su Open R-Link vaya al mundo Vehículo. Luego seleccione Ayudas a la conducción y por último Comfort. Seleccione Regulador de velocidad adaptativo con límite de velocidad y elija On u Off. La letra A que aparece en el cuadro de instrumentos confirma la activación de la función. También visualizará la señal de limitación de velocidad del tramo de carretera por el que circula y la próxima limitación. Tenga en cuenta que si la diferencia entre la velocidad de su vehículo y el límite de velocidad es significativa, es posible que se le pida que valide manualmente la adaptación de la velocidad pulsando este botón. Aparecerá un cuadrado blanco alrededor de la velocidad indicada para informarle de ello. Tenga en cuenta que también puede activar el reconocimiento anticipado del trazado de la carretera. Siguiendo en la pestaña de Comfort, seleccione Regulador de velocidad adaptativo en carretera. Gracias a los datos cartográficos conectados, el sistema podrá anticipar y gestionar automáticamente la adaptación de la velocidad de su vehículo cuando llegue a una rotonda o a una curva. Aparecerá el símbolo de la rotonda o la curva en el cuadro de instrumentos para indicar que el sistema lo ha tenido en cuenta. Durante una adaptación automática de la velocidad a los límites de señales de tráfico o al trazado de la carretera, es posible anular que tengan en cuenta estos hechos pulsando este mando hacia arriba para retomar la velocidad de regulación anterior. Tenga en cuenta que cuando el regulador de velocidad adaptativo inteligente se activa, siempre se activa por defecto una distancia de seguimiento. Esta corresponde a un tiempo de seguimiento de dos segundos y se muestra en verde en el cuadro de instrumentos. Cuando el sistema detecta un vehículo en su vía de circulación, la silueta del vehículo aparece en el cuadro de instrumentos por encima de las barras de seguimiento. Su vehículo adapta entonces su velocidad a la del vehículo de delante y frena si hace falta para respetar la distancia de seguimiento que se muestra en el cuadro de instrumentos. El tamaño de la silueta varía en función de la distancia que le separa del vehículo de delante. Cuanto mayor sea el tamaño de la silueta, más cerca estará el vehículo de delante. Se puede ajustar la distancia de seguimiento con respecto al vehículo que circula delante pulsando varias veces el interruptor. Las barras de seguimiento horizontales que aparecen en el cuadro de instrumentos corresponden a la distancia deseada. Cuanto más lejos esté la barra de su vehículo, mayor será el tiempo de seguimiento. Una vez que se memorice la velocidad de regulación y se active la regulación de distancia, puede retirar totalmente el pie del pedal del acelerador y del pedal de freno. No obstante, se aconseja mantener los pies cerca de los pedales para estar listos para intervenir en caso de necesidad. Cuando se acerque a un vehículo que circula más lentamente que usted en el mismo carril, su velocidad se adapta a la de este vehículo para respetar la distancia de seguimiento que ha seleccionado. Si el vehículo que está delante decelera y se detiene hasta 30 segundos para, a continuación, volver a arrancar, su vehículo puede imitarlo sin que usted haga nada con los pedales. Tenga en cuenta que si el sistema identifica un obstáculo en el entorno, se inhibirá el rearranque automático hasta la próxima parada. Si el nuevo arranque se produce después de 30 segundos, es necesario realizar una sencilla presión sobre el acelerador o sobre este botón para que el vehículo vuelva a arrancar. El mensaje Pulsar en RES o Acelerar para relanzar el regulador aparece en el cuadro de instrumentos para confirmarlo. A partir de 3 minutos desde la salida, el regulador de velocidad adaptativo se desactivará y el freno de aparcamiento asistido se activará. En consecuencia, deberá volver a activar la función. No obstante, tenga en cuenta que la función tiene una potencia de frenado limitada y no puede realizar una frenada de emergencia. Cuando el vehículo detectado aparezca en naranja acompañado de una señal sonora, el sistema le indicará que debe tener cuidado y prepararse para actuar en consecuencia. Si aparece esta imagen acompañada de una señal sonora, deberá actuar inmediatamente para evitar el riesgo, ya que el regulador adaptativo inteligente no puede frenar lo suficiente como para evitarlo. Puede superar la velocidad de regulación en cualquier momento para realizar un adelantamiento, por ejemplo, accionando simplemente el pedal del acelerador. Durante el adelantamiento, la velocidad de regulación se muestra en amarillo en el cuadro de instrumentos. Si la distancia con respecto al vehículo que circula delante es inferior a la que ha seleccionado, deja de estar asegurada la función de control de distancia y la barra de seguimiento parpadea en el cuadro de instrumentos. Tenga en cuenta que cuando su velocidad supera los 70 km hora, la activación del intermitente reduce temporalmente la distancia de seguimiento registrada y aumenta la aceleración de su vehículo para facilitar el adelantamiento. Una vez realizado el adelantamiento, suelte con naturalidad el pedal del acelerador para que se reactiva automáticamente la regulación de velocidad y de distancia. El sistema puede ponerse en espera pisando el pedal de freno o pulsando este interruptor. Tenga en cuenta que el sistema se apaga automáticamente cuando la palanca de velocidad está en posición P, R o N, cuando se desabroche el cinturón del conductor o se abra una puerta, o cuando circule por una pendiente pronunciada. Así se memorizan la velocidad de regulación y la distancia de seguimiento. El testigo aparece en gris en el cuadro de instrumentos acompañado con el mensaje Regulador Adaptativo Desconectado. Para reactivar la función, basta con pulsar este interruptor hacia arriba. A continuación, se restablecen los últimos ajustes registrados. Al pulsar este interruptor hacia abajo, se reactiva la función de regulación sin tener en cuenta la velocidad memorizada. Se tendrá en cuenta la velocidad actual. Por último, para desactivar el regulador de velocidad adaptativo inteligente, simplemente pulse el interruptor inicial. Para que el sistema funcione de forma óptima, procure que la cámara y el radar no estén tapados por posible suciedad, barro o nieve, por ejemplo. Tenga en cuenta que el regulador de velocidad adaptativo está concebido para la conducción por autopista y autovía. Es posible que la función se vea afectada temporalmente cuando la visibilidad de la carretera sea mala o cuando haya curvas pronunciadas. La cámara y el radar solo detectan los vehículos que circulan en el mismo sentido que usted y cuando se encuentran en el campo de detección. Además, deberá desactivar el regulador de velocidad adaptativo cuando lleve un remolque. Por último, tenga en cuenta que esta función es una ayuda complementaria a la conducción que en ningún caso sustituye la vigilancia del conductor. Generalmente debe adaptar siempre la velocidad a las condiciones de circulación independientemente de las indicaciones del sistema. ¡Esto es lo que nos da aquí! ¡Suscríbete al canal!